Con la entrega de reconocimientos en conmemoración a los 30 años del SINA, premios e iniciativas ambientales, un desfile de moda consciente y ponencias que promueven el cuidado de los recursos naturales, terminamos este segundo día de la Cumbre de Sostenibilidad. En la mañana los grandes protagonistas fueron los líderes y entidades que han dedicado sus conocimientos para cuidar la biodiversidad. Y en la tarde todas las miradas estuvieron puestas en el desfile de moda sostenible realizado por el SENA. Precisamente hablamos con el director de la entidad quien nos contó detalles de este innovador proceso. En esta cumbre vemos que el SENA está participando en algo que se llama moda sostenible. Sí, 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 es algo en lo que el SENA ha venido trabajando desde hace muchos años y a través del cual se reciclan muchos materiales orgánicos, muchos materiales de otro tipo para poder construir prendas de vestirí, pues para enseñar, para poder ilustrar a las personas en el sentido de que no hay nada que se desperdicie sino que se puede reutilizar. La Cumbre de Sostenibilidad también es el espacio para vincularnos a los proyectos que luchan contra el cambio climático. De este tema habló la secretaria de Ambiente de Cundinamarca. Escuchemos lo que dijo. Queremos que nos cuentes sobre este espacio que tuvimos en la cumbre de la política de cambio climático. Cuéntanos cómo fue eso. Somos el primer departamento a nivel nacional en territorializar la política pública de cambio climático. Hoy Cundinamarca tiene una hoja de ruta al 2050 en todo un programa y proyectos de cambio climático. La invitación sigue abierta para que vengan y disfruten todos los espacios que tenemos en esta cumbre. Hay 150 stands que tan solo visitarlos equivalen a una experiencia completa. Si te interesa el medio ambiente te esperamos en el Centro de Convenciones Agora de Bogotá. Gracias.